¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de frontera jugando un poquito con solis Vamos a ver qué podemos hacer en esta partida, chavales Y nada, vamos a ver de caña Último día del bes, ¿eh? Último bes de verano, agostillo Agostillo, no sé por qué he dicho agostillo, agosto Bueno, muy bien, ¿no? La verdad Verano está siendo... Bastante aburrido, ¿para qué mentiros? O sea... Pero es un verano que tenía que pasar, es un verano que tenía que pasar en mi vida O sea, 100%, al final quería que llegase Y no me quejo, no me quejo por ello, la verdad Sí que es cierto que, bueno, pues, quieras o no, pues Sí que es cierto que un poco aburrido, pues, no quita que sea Pero, oye, no pasa nada, no pasa nada, amigos No pasa nada, es lo que hay Así empiezan las cosas, o sea, es que de más, o sea Es lo que tiene Bueno, em... Iba a romear, pero no voy a romear Me voy a quedar en punto, la verdad O sea, me voy a quedar por aquí, tío, dando vueltas, sinceramente O sea, sí, sí, vamos a controlar esto y ya está, la verdad Zona de office, la zona de punto Y punto Vengo de dos partidos donde, literalmente Gente nefasta, ¿no? Siguiente, pero bueno Obviémos eso y... Y espero que esta partida sea una partida decente La verdad Vale De momento, mira Viene uno por aquí No sé por dónde Si es por punto Por la esta Están abriendo con ellos Está solo el lesión, ¿no? No me gusta eso Buah, es que me lo podría haber cargado Ojo con el leyes He's planting, he's planting Tío Cago en mi puta madre, tío O sea, le han plantado y no dice nada el tío, ¿sabes? Hostia puta, tío Joder, si es que esto es lo que os digo, tío O sea, es increíble, tío La gente tan mala que me está tocando, tío Estoy teniendo una mala suerte del copón, eh O sea, es espectacular lo mío, tío Es putamente espectacular lo mío, tío Te lo prometo, eh No tiene ningún tipo de sentido, macho, tío Hostia puta Lo peor es que no nos va a dar tiempo de fushar No nos va a dar tiempo O sea, no nos da tiempo, tío De fusha, de fusha ya, por Dios ¡Buena! Ya está, ya está, ya está De fusha, de fusha Buah, madre de Dios ¿Hemos salvado esta ronda? No sé, porque Dios está con nosotros, tío Hostia puta, loco O sea, es increíble, tío Qué putísima mierda el puto lesión, tío Esta pollardada, macho, de verdad Joder, poneros un poco las pilas, tío Madurar, me cago en mi puta madre, tío Ser personas decentes, tío Me cago en Dios, o sea Joder, os lo lleváis diciendo Vuestra puta madre Desde que nacisteis, tío Va, va Ya llega siendo Ya Llega siendo hora, tío De, de, de Eh, no sé, ¿sabes? Ya, ya va llegando Ya va llegando el momento de darte cuenta Mío, mío No sé por qué estoy diciendo esto Estoy completamente loco Eh, llevo No sé, tío Estoy, estoy No he dormido, eh O sea, he dormido Pero no he dormido siesta Pero estoy un poco rarete hoy Es que, ¿sabes qué pasa? Este fin de hoy estuve fuera de casa Me he quemado Me he quemado la cara Me he quemado el cuerpo Y, y estoy raro, tío No sé O sea, estoy raro Me he quemado por aquí Por la zona de la nariz y tal Y, no sé Es como que me siento raro Yo ya no sé ni lo que digo Estoy completamente borracho O sea, de verdad, eh Es como No sé, tío Eh, bueno Vamos a poner eso por aquí De verdad, eh O sea, que Perdonarme si hubo alguna tontería Pero Vale Vamos a hacerle ofrecer trampillo Por favor, gracias Ya, va Vamos allá Por lo menos hemos ganado Con las chavales Así que No nos quejemos, por Dios Nos vamos a pillar unas soles Para no utilizar la habilidad Me encanta Eso es Es maravilloso, de verdad O sea Es increíble La gente que toma ejemplo De mis vídeos Y de mis partidas y tal De verdad No vais a llegar A absolutamente nada Jugando Eh Airtel 6 De verdad O sea No vais a llegar A absolutamente nada Porque es que De verdad Es que es el gameplay Del jugador Que no debéis de ser Nunca O sea Es increíble Pero bueno Yo sé Yo quiero que te diga Vamos a ir ¿Es que tenemos cámaras aquí disponibles? Es que es la puta ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos a ver Ojo La verdad no se como nada me mataba antes Bueno vamos a juntar aqui esta no Osea que paso no Si estan aqui todos O la gran mayoria A ver bueno vamos a jugarnos un poco Ya tenemos uno fuera Bueno eh había entrado Había entrado no Que cojones que random ha sido esto Osea el tío ha entrado 100% No se como no mate a la as cuando entro Sinceramente pero Pero bueno la vida es maravillosa Oye por cierto Llevo una desmotivada con el juego Que no os hacéis una idea Osea de verdad es increible Es que no me quiero hacer pesado Porque ya llevo bastante tiempo asi Y pero es que es la realidad Osea vosotros mismos os estarais dando cuenta Con el contenido del canal Que es muy monotomo Son solo gameplays y tal Cuando antes pues hacíamos videos mas variados Y todo esto Pero es que desde hace tiempo Osea si me hace Difícil Ya hasta jugar A Aero 6 Osea No se tío Cada vez Me noto que me cuesta mas Ponerme a grabar Aero 6 Sabes lo que te quiero decir Osea No se tío Es raro Nunca había tenido esta sensación La verdad Tantos días seguidos Tanto tiempo Seguido Y Y no se No se la verdad Osea Es raro Porque es lo que os digo Osea He tenido momentos de estar hasta la polla del juego Pero no tanto tiempo como ahora Osea Lo mío ya Es de hace meses Osea Este año Del canal Ha sido un año raro Tío Con el Ero 6 Osea Ha sido un año bastante raro La verdad Pero bueno Yo no se Osea Como estáis viendo Sigo siendo constante Sigo subiendo contenido diario Intento Y No quiero dejarlo Me gusta mucho grabar Me gusta mucho hacer videos Y pienso que dejar esto de lado Sería tirar una oportunidad O una posible oportunidad En un futuro superior No se ¿Sabes? Es importante para Para mi en un futuro ¿Sabes? Siempre se puede dar ¿Sabes? No se dará Si lo dejas ¿No? Entonces Pues Pues eso Osea Joder tío Me pensaba que te habías puesto tú a dronear Me cago en tu puta madre Tío Estáis 25 ahí Loco Hostia puta Tío Que putos aburridos de mierda Tío Me cago en Dios Hostia puta Entonces pues eso La verdad No se Osea Yo es que Todo esto lo veo como Como algo tan grande En el sentido de que Te puede cambiar la vida Tan rápido tío O la perspectiva de De algo tan rápido Así es internet Así es youtube Así son las redes sociales Que Que no quiero dejarlo por eso Tío Porque Porque tío Puedo conseguir O puedo tener oportunidades ¿Sabes? Que obviamente Si lo dejase completamente de lado Ya perdería completamente ¿Sabes? Entonces Es eso La verdad O sea Ya te digo Mi colega está ¿Can you help? Bandit O sea Es que el lesión Es que es malísimo El bandit Yo no entiendo mucho No se puede ser tan imbécil O sea A ver si quiero irlo Hostia puta Que barbaridad Vamos allá amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Está arriba Y me pillo una Porque me la pillo aleatorio El juego Oye Podríamos rusiar por principal Lo que pasa es que Es que va a estar controlado 100% O sea Vamos a tener gente por aquí 100% Mataremos mutis Y tenemos movidos ya No sé si gente Gente no viene Buah Y no hay drones No hay nada Voy a desaparecer Hostia Que cojones Me cago en Dios Me pensaba que estaba el tío aquí ¿Sabes? Por eso he entrado ¿Cómo está eso? ¿No podemos abrir? Madre mía No tengo un plicho Lamentable De verdad De verdad El CEDA ha sido recuperado No 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 ¿Por qué te queda, tío? Si hubiese muerto hermano O sea, mi puta madre Qué manera de sudarte absolutamente todo la polla Mira esto, la madre que me parió O sea, puta, el nivel de este videojuego, tío No sé por qué sigo jugando en Blanket, de verdad, es increíble Pero bueno Vamos al lío, chavales, no sé dónde están Me ha pillado Twitch, aleatorio el juego Vamos allá No sé dónde estarán, supongo que estarán arriba Hostia, nos hemos pillado en Twitch, menos mal, tú Qué alegría, qué alboroto Porque yo, pues me ha dado por crucear Y fíjate, no había justo nadie Pero Pero ya te digo, o sea Eso era para perderlo, ¿sabes? Bueno, vamos a ver si podemos romper esto ya que estamos No, 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 no abras No abras todavía, no abras todavía Oh Vamos a un tío detrás Vamos a ver si lo podemos matar Está pegada la porra Maravilloso O sea, el tío, qué coño hace ahí, tío O sea, ese increíble El tío, qué coño hace ahí Por Dios y por la Virgen María Tío, qué coño hace ahí, tío Hostia puta, loco Qué barbaridad, tío Iba a decir qué barrabasada, no sé por qué Hostia puta, tío Es que me cago en mi puta madre Me estoy volviendo loco ya, tío Qué coño hace el tío ahí, ¿sabes? Hostia puta, tío Qué locura, tío Confío en este pavo, ¿eh? No sé por qué Confío plenamente en este tío Se carga uno más Se carga la tía esta Que está motivándose aquí, tío Y se la hace Se la tiene que cargar A ver si le piqué al imbécil Ahí la están viendo Qué putada Te va a piquear y te va a matar Uy, sabes dónde está allá ¡Qué buena! Push office, push office Office is clear, bro 100%, está limpio office No creo que esté en office O sea, el tío está en taquillas El tío está en taquillas Tien, por favor Ha encontrado una bomba ¡Ay! Panequeada 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 Qué manera de cagarla, tío Me cago en Dios Lo ha hecho todo bien, tío Hostia puta El tío con pipa y muero, tío Vale, tío Nada Vale, estaba abajo, chavales Y si pusiéramos arriba, tú ¿Vamos limpiando todo o qué? Porque entrarte es aquí abajo A ver, si tú Si tú me acompañas Yo voy contigo hasta morir Literalmente Necesito que me acompañes, amigo Si no me acompañas Yo solo No me meto por aquí Porque es un sitio difícil La verdad Que no hay absolutamente nadie Pero hay un puto casca Se ha empezado con un puto casca de mierda Drone atribuo Uf, esto Han dejado caer el desactivador Solo queda un aliado Que desastre Que desastre Que desastre por dios Por que morimos tanto Por que morimos tanto Yo me estoy volviendo loco con este juego De chavales eso es un puto por un momento O sea no es normal Hostia puta tío Te lo puto prometo O sea lo mio no es normal Que hoy este videojuego ya Esta haciendo rappel el puto random De mierda tío Que esto suena puto random Que muévete coño De verdad puto friki de mierda Dios joder Que puto asco tío Se va a quedar ahí toda la puta ronda bro Nada pues nada Esperar venga vamos Venga Hostia puta tío Dios santo tío Claro Está más claro que Está más claro que Tengo al pringa El Cermes que va a venir aquí De hecho me está poniendo ya la cara Es que son 54 ¿Qué haces coño? Queda un enemigo No sé tío Hostia puta ¿Sabes? O sea es increíble tío Es increíble Es increíble Por favor ganemos esto ya tío Ganemos esto ya Y acabemos con este sufrimiento tío Vamos chavales Vamos Vamos chavales Vamos No sé El videojuego quiere que juegue con knock Pues vamos a jugar con knock Con knock y con twitch Es increíble tío A verlo El tema de los personajes aleatorios Funciona de tal forma De que creo que Que te elige a los últimos Que has solido utilizar En anteriores partidas ¿Sabes? A los que A los que sueles utilizar ¿No? Entonces Bueno No sé en qué momento Utilizo mucho knock La verdad Pero Así lo elige el juego Así que Pues oye Así estamos Y así se iremos Y así nos quedamos A ver aquí Efectivamente Ok Vamos a tomar esto Tenemos esto abierto Qué locura Que algo rondo ¿Y por qué tengo esto muteado? Ah Porque Vale Maravilloso Vale Me cargo a esto Maravilloso Maravilloso De verdad Este juego Me va a matar Un día Un día Voy a coger Y voy a Repentar el monitor Y voy a desaparecer Un día voy a coger Y no sé Hostia Se lo has visto Tío Un día voy a coger Tío Y no sé La verdad Se me va a ir la cabeza Tío No me jodas No me jodas Lo que pasa es que si el bandit está ahí Como bien dice Y nadie la ayuda Pues efectivamente No puede plantar ¿No? You can plan Now Un puto casa Maravilloso Buenísimos jugadores Buenísimos jugadores Maravilloso Venga Bueno Pues siguiente Rwanda Amigos 4-4 El marcador Siguiente Rwanda Siguiente Rwanda 1 vs 1 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que vayamos a ganar La partida así No me lo puedo creer Efectivamente No íbamos a ganar La partida así Vale Perfecto Siguiente Bueno Siguiente Rwanda Bueno chavales Ya Yo creo que A ver 5-4 Y me refiero 5 vs 4 Yo creo que ya Yo creo que ya El juego Yo creo que ya O sea Yo creo que ya Yo creo que ya Efectivamente Yo creo que Amigos Amigos Esa va a ser La última rwanda Pasa lo que pase Yo creo que sí Yo creo Yo creo Yo creo que sí Por lo que sea Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno Vamos a quedarnos en punto No vaya a ser Que vayamos a tener Un problema Y Y vamos a ver Que tal Efectivamente La trampilla está Sento de forzar Como no iba a ser otra Y Y vamos a ver Que podemos hacer Va Esta partida Ha sido la de Antes ¿Verdad? Creo Sí, sí Claro O sea Mero cero Que antes han entrado por aquí Y yo tenía una gran impacto Es la misma partida Creo, ¿no? Sí, creo que sí Vale Vamos a salir Estoy No sé que me pasa hoy Tío Estoy Estoy Atontado Tío Me noto No sé ¿Sabes? O sea No sé Un poco Un poco raro Para explicar Ojo Y Vale Pero, pero Hostia, tengo padre Pero ¿Qué coño está pasando? Ahora me expulsa a mí Comunicado oficial Y Ojo Hostia, no sé por qué Me voy a piquear Yo no te voy a piquear Porque yo soy defensor ¿Queréis que Volvamos al debate Este que tuvimos En su día De la Pues sí Vamos a volver Vamos a volver Porque me apete No, hace unos años Yo creo ya En el canal Bueno, os expliqué Cómo funcionaba este juego ¿No? Y este juego es muy sencillo O sea Cinco atacantes Versus cinco defensores Los cinco defensores Defienden Y Los cinco atacantes Atacan ¿No? Los cinco defensores Son los que defienden Una bomba ¿Vale? Dos bombas en este caso Y Los atacantes Defienden Bueno Y los atacantes Son los que tienen que Atacar El recinto ¿No? Y en este caso Acabar con los defensores O Plantar O Plantar el defuser Y Defusear las bombas ¿No? Bueno Pero el concepto Que es a lo que yo quiero llegar De este videojuego Es muy sencillo Cinco atacantes Contra cinco defensores Los atacantes Atacan Y los defensores Defienden Bueno Pues hay gente Que ese concepto Tan fácil De este videojuego No lo conocen O no lo saben implementar ¿No? De verdad O sea No te rías O sea Cien por cien Cien por cien Esto es así O sea Hay Gente Que no sabe El concepto Básico De este juego Porque así O sea Como yo Por ejemplo Y ahora ¿Por qué le estoy piquedando A este hombre? Si soy defensor ¿No? Si es el El que tiene que venir A El que tiene que venir A por mí ¿No? Bueno pues hay mucha gente Que me mete este cloro Es muy fácil este juego Bueno pues Aunque sea fácil La gente sigue cometiendo El mismo cloro Es increíble Pero bueno No quiero entrar en este debate Ya lo tuvimos hace años Y la gente que sea Que me sigue desde hace tiempo Sabrá lo que pasó Eh Nos vemos Un placer Espero que os haya gustado el video Y nos vemos En la próxima Chao Adiós